Una queja llega a la redacción de Enlace Noticias porque en los puestos habilitados para el pago de servicios públicos en Barranca Bermeja solamente lo pueden hacer quienes tengan un permiso para ello, como lo expresa este ciudadano. Asegura el denunciante que para pagar los servicios se debe hacer a través de mensajeros que se hayan habilitados para tal fin. Yo voy a hacer la denuncia ciudadana de un punto de conveniencia donde el día de hoy vengo a pagar un recibo de servicios públicos y no puedo pagarlo porque tengo que tener un permiso de la alcaldía, o mucho mejor, pagar un domiciliario. Enlace Noticias consultó al gobierno distrital y de manera extraoficial sobre esta situación se dijo que son las normas vigentes durante el aislamiento preventivo.